La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través del Centro de Comunicación Universitaria, convoca a jóvenes estudiantes interesados en desarrollar, conocer y promover la literatura local, nacional e internacional, a participar en la serie de radioteatros Agua Palabra, la letra en el espacio, que se transmitirá por la frecuencia de Radio UJAT a partir del próximo año. Envía un video en formato MP4 con una duración de 30 segundos, donde expongas tu interés por participar en este programa radiofónico, al correo electrónico dirección.ccom.mx. Los videos pueden ser enviados desde la publicación de la presente convocatoria hasta el día 30 de noviembre. ¡Participa! ¡La lectura es para todos! Legado UJAT. Estudia una duda. Acción en la fe.